Soy Moisés Acuña, soy abogado, soy director en una consultoría de Derecho Internacional Privado. Soy empresario canábico y soy originario de la Ciudad de México. Creo que durante mi vida la cannabis ha estado relacionada con mi bienestar. Una vez que logras encontrar la dosis que te permite ser funcional en todo lo que tienes que hacer y a lo mejor usarla como acompañamiento en algunos de tus procesos de vida del día a día, es fenomenal. Creo que de alguna manera las primeras veces que tuve acercamiento con la cannabis me gustaba porque me permitía bajarle un poquito las revoluciones al tema. Eso fue a lo mejor en un comienzo, era lo que disfrutaba mucho de estar con los amigos, darte un toque y sentías que todo se tenía, que todo estaba bien, era risa, era esto. Obviamente no entiendes bien la planta de poder que es la cannabis. Realmente yo nunca oculté mi consumo. Una parte de mí sentía que no estaba haciendo nada malo, porque aparte estaba estudiando la carrera, estaba haciendo ejercicio, trabajaba en las tardes en un bar. ¿Qué me podían decir, güey? ¿Que eras vago? ¿Que no estudiaba? ¿Que no trabajaba? O sea, es como todo. Desde entonces yo tenía claro que la manera de romper con ese estigma era a través del ejemplo. Y digo, pues sí, ¿cómo lo compagino? Pues es que no tiene nada que ver ser abogado con fumar. No tiene nada que ver que te guste el ejercicio con el consumo. O sea, realmente tenemos que quitar todo eso. O sea, tiene que haber una normalización. Como empresario canábico, pues hemos estado tratando de precisamente incursionar en el mercado regulado de la cannabis. Yo realmente en el tema de empezar a ver esto ya como un negocio fue desde finales de 2015. Siempre enfocado al tema terapéutico. Originalmente empezamos en centros de cultivo para uso medicinal en California. Posteriormente nos mudamos a Colombia para obtención de algunas licencias allá. Y pues bueno, recientemente con mucha expectativa de lo que finalmente se va a hacer aquí en México, porque al final siempre fue nuestro objetivo. Comenzamos a incursionar, digamos, en otros países para tratar de aprender lo más posible para poderlo aplicar en nuestro país. Siempre nuestra finalidad fue ayudar aquí, estar aquí, crear valor aquí.